brazo, es decir, que me voy a acercar, porque así ayudo un poquito, me voy a poner justo así plano, y si veis que tenéis dificultad a la hora de crear el polígono, de esta unión con esta unión, lo que hacéis es acercar, lo creáis y hacéis esto otra vez. Sí, claro, claro. A no ser que hayáis hecho más, pero bueno, lo suyo es que no se equivoquéis y que sean siempre ocho. Cuidado que se puede unir a otra parte, que hay veces que... Sí, claro. Sí, claro. Vale. Le podéis poner aquí uno más. Un par de ellos, pero tampoco te cebes. A ver, lo ideal es que sea una malla simple, que no veáis que hay zonas donde tenéis a esta arista, la voy a poner aquí y voy a unir. Aquí uno, pero bueno, podéis poner dos. Voy a poner un par de ellos ahí, uno más cerca del antebrazo. Vale, bueno, pues aquí igual. Vamos a acercar este de aquí y lo voy a unir con este de aquí. Vamos a acercar este de aquí. A esta altura y con el tabulador hacemos esto. Hay que tener cuidado, porque la extrusión muchas veces... Veis como que se va por donde él quiere. Mejor, ¿verdad? Eso es. Vale, pues igual. El tabulador, cogemos este, lo bajamos. Este tiene que ir más para acá que para acá. ¿Vale? Sí. Más para allá que para acá. Más para acá. Más para acá. ¿Vale? Igual. Cogemos el tabulador. Bajamos. Y ahora ya debería de detectar, ¿vale? La unión. Escuchamos. Apurto. Trabulamos. Trabulamos. Además. Llegar los... Ma podemos contar. Más porque no hay que hacer. Trabulamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la hora de la animación. Pero bueno, en una base mes, porque luego ya os digo que esto lo vamos a subdividir más. De hecho aquí podría crear otro, justo aquí, en esta otra parte. Claro. A ver quién da más. ¿Cuántas tienes, Pedro? Aquí, ocho siempre. Ah, dices de aquí transversales. No, no, no. Divisiones desde el hombro hasta la muñeca. Incluida la muñeca. Ah. Por debajo del hombro lo que es el brazo. Sí. A ver, incluido el primero, ¿cómo? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve subdivisiones. Y luego acordaros de relajar aquí un poquito, ¿vale? ¿Qué tal? Sí. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Vale? Pues venga, vamos para la falda. Que hay que rellenar todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Entonces, vamos a crearnos un par de divisiones, una aquí y otra aquí. O sea, aquí teníais esto así, ¿verdad? Sí. Vale, pues voy a crearme una aquí, un y otra aquí. En total le ha salido cuatro. Cuatro. ¿No saca nada más? Sí. En total tiene seis, ¿no? En total serían seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Vamos a hacer toda esta parte del tronco, ¿vale? Toda esta parte de aquí, hay que unirla. Entonces, aquí en la parte del delante, vamos a coger y vamos a crearnos punto aquí, punto aquí y polígono, polígono. Otra vez. Otra vez. Otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Punto aquí, punto aquí. Y creamos. Pun, pum. Son. Son. Por favor, le puedo apretar al video, hombre. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a acercarnos aquí un poquico, aquí, así, y vamos a hacer esto, ¿veis este pico? Lo vamos a bajar un poquito, y vamos a crear puntito aquí, puntito aquí, pum, esto siempre hay que hacerlo, ¿vale? Este, esta cosa, claro, vale, y bueno, aquí ya lo que podéis hacer es directamente cerrarlo con, ¿vale? Venga, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es, más o menos a esta altura, cogemos y hacemos, uno, dos, boom, boom. Aquí sí que podríamos hacerlo bien, lo hay que subir, lo hay que hacer, ¿vale? ¿Puedes tirar un poquín? Sí. Los dos últimos polígonos, ¿cómo los has cerrado? ¿Puedo borrar un poquín? Sí. ¿Este de aquí? Este es, este y este. Ah, vale. Claro. Claro. Uno más. Que me metí un perpiste más. Ah. Se me abre. Sí. 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 Bueno, pues entonces, ahora vamos a coger y vamos a hacer una, vamos a retrasar estos tres puntitos, así, y vamos a crear aquí punto, 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 punto. Hay que dejar tres aristas entre medio y ya hace más. Espera, 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 que me he liado. Voy a, voy para atrás. Iro para atrás. Pin, pin, pin. Vale. Hay que poner punto, punto, vale. Tenéis que sacar estos, estos dos. Tal y así. Así. Eso. ¿Tres puntos? Sí. Sí, sí. Vale, entonces, ahora, aquí atención porque esto que voy a hacer es para hacer el rodeo por la parte de aquí, ¿vale? Entonces, voy a crearme dos puntitos y voy a hacer esto. Y dos puntitos y este. Si no, si no os acercáis un poquito. Y luego, un momento de la ropa. Ahí está, si no. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Venga, pues entonces, vamos a crear uno, dos. Estos, estos tienen que estar unidos, ¿eh? Ahí. Vale, este lo voy a retrasar, lo voy a hacer primero aquí. Este lo voy a retrasar así. Vale, y entonces aquí, pues lo mismo. Uno. Dos. Y este, ahí. ¿Vale? ¿La misma división es el 6 en total? Sí. Vale, entonces, esto lo voy a dejar así, así y así. Vale, esto lo tenéis así, ¿no? Como lo tengo yo. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un punto aquí, polígono, punto aquí, polígono, punto aquí, polígono. Vale, entonces, ahora vamos a igualar lo que tengamos aquí con lo que tengamos aquí. Con lo cual, voy a coger aquí una subdivisión. ¡Bum! Y uno. Otro aquí. ¡Bum! Otro aquí. ¡Bum! ¡Bum! Otro aquí. Sí, es este de aquí. Al que le sobre, básicamente, es borrarlo, porque este de aquí tiene que ir ahí. Pues un, dos, tres y cuatro. Sí, vale, este tendría que quedar así. Sí, vale, échale un relax ahí. Sí, vale. Esto es eso, acercarlo un poquito más. Gracias. 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 Vale, y este de aquí, pues igual, vamos a crearnos la parte de la falda. Sí. Vale, pues tiene que salir uno, dos, tres y cuatro hasta el hombro. Sí, vale. Mira, esto es un problema. Fíjate, eh. A mí lo que pasa es que me salió un loop aquí. Conectado. Pues… Este de aquí… Este, ahí en el barco… Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.